Los mexicanos son nuevos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlos. Por lo que me encuentro con la maestra Brenda Castillo a quien vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? En algunas ocasiones no. ¿Por qué? Debido a problemas de delincuencia, de inseguridad y demás. ¿Le gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las características principales de la ciudad de sus sueños? Un lugar libre de violencia, un lugar que tenga oportunidad para jóvenes que terminan sus estudios y que tengan la posibilidad de hacer un trabajo. Un lugar libre de contaminación y con personas más educadas para cuidar nuestro medio ambiente. ¿Cómo deberían participar los padres de familia en la construcción de la ciudad de sus sueños? Educando principalmente a sus hijos, educándole valores y el respeto hacia las demás personas. ¿Cómo deberían participar los maestros? Los maestros principalmente en la escuela enseñamos lo que son valores, lo que son responsabilidad del alumno, para cómo proyectarlo, cómo realizarlo y cómo actuar en sociedad de manera de perjudicar lo menos posible a otras personas, que ellos sean responsables y puedan transmitirlo a otras personas. ¿Cómo deberían participar los gobernantes en la construcción de la ciudad de sus sueños? Apoyando principalmente con mayor seguridad en las calles y generando oportunidades de empleo y educando a la sociedad en general para tener un lugar más tranquilo. ¿Cómo deberían participar los religiosos y profesionistas? Trabajando de manera conjunta, yo creo que se podría lograr desde la niñez a los niños, educándolos principalmente a ellos y tendríamos el presupuesto que es un lugar mejor. ¿Cómo deberían participar los empresarios? Yo principalmente yo siento que económicamente, muchas veces ellos desvían impuestos hacia otras instituciones que no tienen que ir al caso. Yo creo que deberían participar apoyando de manera económica y generando oportunidades de empleo para más personas. ¿Cómo deberían participar los jóvenes? De manera responsable, actuando con respeto, con muchas ganas y planteándose objetivos a manera de que salgan adelante y sean personas de sitios. ¿Cómo participaría usted en la construcción de la ciudad de sus sueños? Actuando principalmente con un ejemplo, ayudando por mi profesión, educándole a mis alumnos un camino de bien, respeto, valores, responsabilidades para poder hacer un lugar mejor. Muchas gracias maestra Brenda por su tiempo y le invitamos a que construyamos juntos la ciudad de sus sueños. Muchas gracias.